Tienes cinco segundos para decidir. Cuando pasen los cinco segundos ya será demasiado tarde. Demasiado tarde para decirle que te hubiera gustado ser su cita del día. Demasiado tarde para encontrarle una excusa a su corbata. ¿Y qué corbata? Demasiado tarde para decirle que se relaja un poco, apagar su teléfono o por lo menos cambiar su tono de llamada. Pero ahora es demasiado tarde porque ha llegado su cita y tú no te has movido. Solo tenía cinco segundos para decidir y dar el primer paso. Hoy tienes una segunda oportunidad. Con Happen, encuentra a quien te has cruzado.